Me voy a salir de los viejitos porque me acordé de Uro cuando saliste ahí con la moto. Son chistes no groseros, yo ya dejé la grosería de lado. ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! Yo me autocensuro porque a mí en los caballeros no me la gana ni un weón. Entonces va en el auto de un compadre y encuentra a un amigo en la firma, en la carretera, llorando. ¡A Mari! Paró un poquito más allá. ¿Qué le pasó a mi compadre? ¡Compadre! ¿Qué te pasó a Eduardito? ¡No se ha ido, amor! ¡Mira dentro de la zanja! Y va a mirar dentro de la zanja y el Audi que está todavía pagándolo con el sueldo de él. 4x4, ¿no? La cueta. ¡Echo mierda! Pero no te preocupes, Eduardito, si en la red estás pagando bien, te compras yo el trabajo. La 4x4, no hay problema, saca... No, si ese no es el problema, mira adentro del auto. Y el compadre viene adentro. ¡Oh, la concha! Pero no te preocupes si... Ya pasó una, han pasado vale. ¿Cómo no te vayas a encontrar otra rubia para adelante? Para que rehagáis tu vida de nuevo. No, si ese no es el problema, dijo. ¡Mírale adentro de la boca! ¡Oh! 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 ¡Oh!